¡Suscríbete al canal! 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 Amigos, agua, agua, porque sacamos el rancho. Amasita, Amigos. ¡Era la que va a ser! ¡Alegria, Martín! ¡Qué bien, Martín! Amigos, Amigos. ¡Alegria, Martín! ¡Alegria, Martín! ¡Amasita, Masita! ¡Amasita, Masita, Masita! ¡A·lí están todos! ¡Esto es todo, señores de Acuolada! ¡Aguanta, amigo! ¡Amaquita, amigo! ¡Amaquita, amigo! ¡De Bárbaro, que veo! ¡Ale, Martín Santísimo! ¡Esto es todo, señores de Acuolada! ¡Agua, agua, agua, amigo! ¡Agua, por cuanto a todos! ¡Levanta el cuerpo a la zapatera, sí señor! ¡Ahí está, amigo! ¡Ama, Cícero, ama, Cícero, amigo! ¡Agua! ¡Ama, Cícero, ama, Cícero! ¡Rátenlo, mamá! ¡Ahí están los peales, sí señor! ¡Ahí están los muchachos! ¡Vamos a los micrófonos! ¡Vámonos! ¡Ahí están, amas y compañeros! ¡Ahí estamos viendo las heridas de esta clave! ¡Ahí está, hijo! ¡Ama, Cícero, ama, Cícero! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Ahí estamos viendo este momento siguiente, bien cerrado, bien cerrado, mis amigos! ¡Sabe lo único más estupendo de esta clave? ¡Ahí están los copoteros, sacaron todo lo que quieren! ¡Saca de jugo, hijo! ¡Ahí están mis amigos con torneos suaves! ¡Ahí están las bonitas faenas que nos han regalado a este muchacho venido! ¡Ahora sí tengo misión desde el condenado muchacho! ¡Ayer estaba cerrido, pero ahora sí! ¡Ustedes Lique y Conflique! ¡Así se todavía se mejoran todas esas señores! ¡Lique y Conflique es lo que está pasando y lo que está sucediendo! ¡Ahí están compadre! ¡Amasíselo, amasíselo! ¡Llevá a los carros, levá a los carros! ¡Ale! 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 ¡Y así se escuchan los señores de la Sierra Juana, señores! ¡Ahí está mis carros! ¡Vamos y caballeros! ¡Ahí está la salida! ¡Ahí está la salida, mijo! ¡Amasíselo, amasíselo, amasíselo! ¡Agua, mijo! ¡Agua, mijo! ¡Agua, mijo! ¡Agua porque se queda mucho! ¡Que bárbaro, que bárbaro! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo, que se los llegan! ¡Ahí están mi hijo! ¡Aga, cha, 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 cha! ¡Que entorazo, que entorazo, que entorazo, que ginece, compadre! Allí está mi hijo Macícero Macícero Allí está Maitito Allí está mi hijo Se va a ir a lo que va a ir a lo que va a ir Allí está corriendo a la salida de esta vez que es sensacional Este es para los espectaculares amigos Agua compadre Agua porque se quema el rancho Qué corazón, qué corazón mis amores amigos Qué corazón mi hijo Este es todo Que viene de Vigilango Chalala Sí señor ¿Dónde está el canario? Canario, canario Auxilio canario Ahí está Talatanga Vamos a ver si es cierto Este muchacho tiene una fama allá por los migues Por Totón Tepé Ayúdame, ¿qué corazón, qué corazón? ¿Qué montón he estado? Auxilio canar Y ahí está Jalala Jalala ¡Jalala Jalala Odyssey Amo oso рипf Amo Zalala Bi Amo Sous Oz Y 3, 2, 1 y sale ¡Vamos! ¡Ánimo feliz! Famosa sobrita de aquí en la taza Bonito, ejemplar Bonito, bonito ¡Sáquenme! 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 ¡Sáquenme, caballeros! ¡Señor, sí, señores! ¡Ahí está, mijo! ¡Ahí está el juego, bonito! ¡Ahí está, mijo! ¡Ahí está la juguera, mijo! ¡Ahí está, muchacho! ¡Ahí está, muchacho! ¡El sabalchón no está sude, camarada, muchachos! ¡Sí, vale, los amores! ¡Esta vez sí es sensacional! ¡El santo variátil de Bexí, señor! ¡Ahí está, mijo! ¡Ahí está, mijo! ¡Vamos a ver al muchacho! ¡El lindo fantasía sobre los dos de esta vez, tiana! ¡Lamas y caballeros, señoras y señores! ¡Tú dices cuento, chile verde! ¡Hay que ponerle sabor al calde, mijo! ¡Ámalos! ¡Ahí está, mijo! ¡Ahí está, mijo! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Se va a secar el muchacho! ¡Se va a secar el muchacho! ¡Es bárbaro, qué bárbaro! ¡Amasíselo, amasíselo! ¡Ahí se acomoda el condenado, muchacho! ¡Amasíselo, mijo! ¡Amasíselo, mijo! ¡Es bárbaro, qué bárbaro! ¡Ahí está el castigo soportando al muchacho! ¡Ahí está el castigo que lo está condenando, muchacho! ¡Ahí está, mijo! ¡Amasíselo, amasíselo! ¡Ahí estamos viendo, damas y caballeros, señoras y señoras! ¡Ahí está la salida! ¡Un poco de salud! ¡Ahí está, mijo! ¡Ahí está, González! ¡Sácalo el cubo, dupe! ¡Ahí está, mijo! ¡Ahí está, mijo! ¡Él diga a ver si ha salido floca! ¡Pero bueno, ni vamos! ¡La culpa no la tiene el jinete! ¡De repente salen fueron los todos! ¡De repente salen los caballeros! ¡Ahí está, mijo! ¡Amasíselo, amasíselo! ¡Amasíselo, mijo! ¡Ahí está entregando el zorro! ¡Sí señor! ¡Torre llamada al 48! ¡Ginete llevado al zorro! ¡Ahí está, mijo! ¡Ahí está, mijo! ¡Ebarro, mijo! ¡Asegúralo, asegúralo! ¡Ah, cha, 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 cha! ¡Ahí están tremendos zorros soportando el castigo de la bestia! ¡Ahí está, mijo! ¡Ebarro, barro, que barro! ¡Ahí estamos viendo tremendos zorros! ¡Ahí estamos viendo tremendos zorros, sí, señor! ¡Ahí está condenado zorros! ¡Todo es tuyo, mijo! ¡Ahí estamos viendo tremendos zorros, sí, señor! ¡Ahí estamos viendo tremendos zorros! ¡El zorro se queda! ¡El zorro se va! ¡Ahí está, mijo! ¡Ahí están los grandes capoteros! ¡Ahí están los grandes capoteros! ¡Ahí están los grandes capoteros, sí señor! ¡Ahí está, muchachos! ¡Ay, condenado, zorote! ¡Me va, me va, me va! ¡Y no pide nada a la mítica bestia! ¡Venico, caro, no quiere nada! ¡Ah, ché, 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 ché! ¡Echale lazo! ¡Echale lazo a la mítica bestia que no quiere nada! ¡Suélteselo! ¡Tres, cuatro, cinco! ¡Ahí está bien sembrado el muchacho! ¡Viva Hidalgo y a Lala, sí señor! ¡Ama, sí, señor, mijo! ¡Esto va a ser, termina, es el que se acaba, sí señor! ¡Ahí está el tremendo torrelleno del diablo! ¡Agua, mijo! ¡Agua, mijo! ¡Agua, mijo! ¡Agua, mijo, mijo! ¡Agua, mijo, mijo! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Ah, cha, 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 cha! ¡Ay, qué bonito, lo bonito! ¡Y qué precioso es el jaripeo, sí señor! ¡Ahí estamos viendo ese tremendo torrelleno llamado el diablo! ¡De Santo Tomás, La Chitá, Villalta, Oaxaca, México, sí señor! ¡Eva, rojo, mijo! ¡Sácale todo lo que tiene, sí señor! ¡Ahí está, dos, amiga! ¡Liquen y calviquen la salida de ese toro! ¡Ahí está, mijo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahí está, mijo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahí está, mijo, mijo, mijo! ¡Agua, mamá, mijo, mijo, mijo! ¡Madre de María Santísima! ¡Esta, me la soquita, me la soquita, me la soquita! ¡Ahí! ¡Ah, cha, 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 cha! ¡Vame! ¡Madre de María Santísima! ¡Ahh! ¡Qué Torazo! ¡Qué Torazo! ¡Señores y Señores! ¡Este Toro se llama Alguerano! ¡El San Melchorre está servillando Guacaca, México! ¡Qué Torazo, mi Madre! ¡Qué Torazo, mis amables amigas! ¡Suscríbete! ¡Vamos, mijo! ¡Allí está, mijo! ¡Qué Bárbaro! ¡Qué Bárbaro! ¡Qué Bárbaro! ¡Que Bárbaro! ¡Visa la vuelta y vuelta! ¡Se va, se queda el dope! ¡Se va, se queda el dope, mijo! ¡Ah, cha, 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 ahí! ¡Este toro se llama Chopaná! ¡Ahí está, mijo! ¡Venga, los aplausos! ¡El árbaro, qué bárbaro! ¡Madre María Santísima! ¡Este condenado muchacho se queda! ¡Este condenado muchacho se va! ¡Ahí está, mijo! ¡Amasíselo, amasíselo! ¡E bárbaro, qué bárbaro! ¡Este toro se llama Chopaná! ¡Ahí está, mijo! ¡Amasíselo, amasíselo condenado muchacho! ¡Vamos a ver, mijo! ¡Tú dices cuándo, Chile Verde! ¡Ahí está, mijo! ¡Ahí! ¡Víjate! ¡No! ¡E bárbaro, caro! ¡Madre María Santísima! ¡Ahí está, mijo! ¡Gracias!